¿Qué pasa con este vuelo que ingresó a los Estados Unidos? Si me permiten, les hago un breve recuento del marco general de cómo es y luego entramos a lo puntual, si les parece. Dale, ministro, sí. ¿Pudimos en la cobertura? ¿Oja? ¿Sí me escucha? Sí, ministro. Adelante. Sí. Bueno, lo siguiente. Para todo ingreso a territorio nacional, por una autorización excepcional, tanto por vía terrestre o por aire, incluso por agua, pero eso no se está dando ahora. No hemos tenido todavía casos, pero se sigue el siguiente protocolo de sanidad que fue presentado por el Ministerio de Salud. Sigue un grupo de 100 personas para el ejemplo de uso de ese número redondo. Entonces, se prepara el local, el lugar para recibirlos y son los médicos quienes los van haciendo bajar del avión o haciendo pasar a través del puente o en vehículos. Y se les practica el examen correspondiente, chequeo de que no tengan temperatura, de que no tengan síntomas. Pongamos que desde 100, 90 tienen esa situación. Todos van directo entonces al centro de albergue. No tienen ningún síntoma y están todos bien. Los 100, 5 presentaron algún tipo de síntomas que puede considerarse vinculado o que se acerque a esa posibilidad del virus. Entonces, esos 5 van al mismo centro, pero están en lugares compartidos. Es decir, si los 90 van a una cuadra, a una habitación grande, amplia, estos 5 van a otra habitación pequeña y están aislados como medida de precaución. El tercer escenario se da con personas de ese mismo grupo, tal vez 3 o 4, que presentan ya síntomas más visibles de que pueda tener conexión con el virus. Y puede ser ya un caso sospechoso de tener esa condición. Entonces, esa gente es llevada a otro centro que tenemos preparado ya de antemano para que puedan permanecer durante el periodo de cuarentena y puedan ser observados diariamente y permanentemente por autoridades médicas. Y el cuarto escenario se da, puede darse, y de hecho se dio ya en varias ocasiones y también con el vuelo este, que son personas que reúnan algunas de estas condiciones de acuerdo al protocolo. Que sean mayores de 60 o 65 años de edad y o que tengan o presenten alguna condición de enfermedad de base. Son varias y no es mi ámbito, así que no puedo opinar, pero menciono tres. Enfermedades adrenarias, oncológicas y de diabetes. Esos tres casos hemos tenido unos cuantos. Hay otros también. Entonces, ese es el marco referencial amplio. Eso es lo que se aplica a todo ingreso con nacionales y es lo que sucedió con el ingreso de estos combates que volvieron de Estados Unidos hace dos días. Se aplicó eso mismo y al grupo grande se los llevó a dos centros. Uno a la academia militar, el otro al centro logístico. Un grupo del tercer escenario fue llevado a un centro específico que tenemos para los casos positivos, aclarando que no han dado positivo porque no se les ha practicado el test, pero sí uno de ellos estuvo en contacto directo con una persona que dio positivo. Entonces, esa persona y los que lo rodeaban en el avión, es decir, los tres o cuatro asientos que estaban a su alrededor, también fueron trasladados a ese centro especial que tenemos. Y el cuarto escenario también se dio creo que con cuatro personas y una de ellas es la que ustedes están consultando. Y hablo específicamente ahora de eso, ¿me parece? Sí. Dale, perfecto. Bueno, entonces lo siguiente. Un día antes de la llegada de ese vuelo, la Fiscal General del Estado se comunicó conmigo para preguntar cuáles son las condiciones y que si una persona requiere o necesita ir a su domicilio para la cuarentena, cuáles serían esas condiciones. Yo le dije esto mismo que les estoy diciendo, le dije las reglas una sola, todos tienen que ir a cuarentena. Le especificé los cuatro escenarios y al hablar del cuarto escenario le dije son los médicos los que determinan o pueden determinar si una persona puede o no, si tiene esas condiciones, ir a aguantar cuarentena en su domicilio. Fue una conversación del día anterior de la llegada del vuelo. Bueno, posteriormente ya esa tarde, cuando llegué a mi casa, alrededor de las 11.30 de la noche, el personal de seguridad privada del barrio se acercó y me dijo que este documento fue dejado ahí de parte de la Fiscal General del Estado. Entonces, de hecho no sabía qué era y con el celular traté de leer porque era oscuro y me di cuenta de que era una constancia médica firmada por el doctor O'Faldo Tenace en favor de una persona a quien yo no conozco. Y bueno, entré con eso al día siguiente en la reunión del consejo, leí, presenté el documento y se decidió hacer como siempre se hizo. Siempre digo en este periodo ya de más de un mes de sesiones del consejo, remitir a las autoridades que están en el puerto de entrada, en este tipo específico, que estaban en el aeropuerto, para la configuración de ellas a ver si ameritaba o no. Porque nosotros no somos técnicos, no tenemos esa capacidad para determinar si corresponde o no. En esa constancia estaba prevista una, o costa una, la descripción de una situación médica que el nombre en sí, a mí no, yo no sé lo que es, pero después me explicaron que es asma, asma con su nombre técnico, científico. Bueno, y ahí, estando la fiscal Teresa Sosa presente, que me dijeron que manifestó que recibió este mismo documento de parte de los familiares de esta persona, lo separó y fue así que se lo llevó al, entiendo yo, porque yo no estuve presente, a su domicilio para cuarentena. A ver, posterior a eso, ya en la noche de ayer se recibieron denuncias de que esta persona estaba violando la cuarentena, reitero, denuncias, y por precaución, como corresponde y siguiendo el protocolo de seguridad, se comunicó con él, se comunicaron con él, y se decidió trasladarlo a un centro de albergue para que continúe con su cuarentena ahí. Es un escenario que está previsto, el secretario se lo acompañó con una unidad policial y, reitero, habiendo recibido denuncias de que había violado su cuarentena. Posteriormente, ya esta mañana, se comunicó conmigo la fiscal general del Estado y me manifestó que desconocía esa situación, que efectivamente se comunicó conmigo el día anterior al vuelo, preguntándome las condiciones, habiendo entendido la situación, y posteriormente que ella no me envió el documento. Entonces, yo le manifesté que efectivamente una persona se apersonó a mi domicilio, entregó un documento en su nombre, alegando que ella no podía venir, y que entonces enviaba ese documento, y que esa frase es lo que me entregaron. Y eso yo sometí a consideración del Consejo. Lo que sucedió, yo no sé quién pudo haber ido, sí invocaron el nombre de la fiscal general, y ella dice que no fue, y efectivamente ella no fue, fue una persona que invocó su nombre, y por lo tanto me gustaría que hablen con ella, porque yo le pedí a ella que investigara y determinara quién fue esa persona que fue hasta medio de domicilio e invocó su nombre para entregar ese documento. Básicamente eso es lo que sucedió, no sé si los marea un poco, pero es así cronológicamente lo que sucedió. Bueno, se entendió esa parte. Ahora, la consulta es, en esa conversación que usted mantiene nuevamente con la fiscal, ella desmiente categóricamente haber solicitado este pedido específico, presentar un certificado con su firma, hablamos inclusive si es que ella desmiente la falsificación de un documento, embajador. A ver, tengo bajo retorno, pero de todos modos creo que habría escuchado lo que es la consulta. Ella, lógicamente, acepta porque la comunicación conmigo, que eso no está en discusión, ella llamó a consultar cuáles son las condiciones, y yo les di, les expliqué que la regla es una, y se cumple con todo, y que los médicos determinan en ese último escenario que les mencioné, si amerita o no, si corresponde o no. Lo que ella manifiesta que no hizo es enviar el documento, y de hecho yo le creo, después de conversar con ella, sí le creo, no tengo razones para dudar, pero sí le pedí que investigue y determine quién fue la persona que llegó hasta mi domicilio, y entregó el documento en su nombre, invocó su nombre, e incluso dijo esto que les acabo de señalar, que ella no podía venir, y que entonces estaba haciendo llegar eso. Este certificado, este documento, reiteramos con la firma de un doctor, ¿verdad?, que de alguna manera dejaba por sentado que este empresario paraguayo que llegaba al país tenía una patología de base, y que por eso se haga como la salvedad de que cumple las medidas en otro espacio, ahora en este caso, en su vivienda, ¿es así lo entiendo así, embajador? Yo no sé si ustedes tienen el documento, la constancia, es el doctor Osvaldo Tenace, el que es el documento. Sí, sí, sí. Sí, tienen el documento. No, no tenemos el documento, no sé si... Afección respiratoria es el argumento, y usted mencionaba inclusive una patología como el plasma. Sí, y si mal no recuerdo, pues yo no tengo el documento, de hecho, se leyó, se envió para que, no es nuestro ámbito. Claro. No, no, nosotros no tenemos conocimiento para determinar si se envió a quienes correspondan. Pero lo que sí recuerdo es que decía esa afección, me explicaron después cuando pregunté qué es eso, que era asma, y decía que algo como que tenía que guardar cuarentena de forma aislada, sin compartir con otros. Algo así, no, no recuerdo puntualmente qué fue lo que, qué es lo que dice el documento, pero algo así. Ahora, él se encuentra ya en un espacio determinado porque se lo denuncia por violar la cuarentena. Esto lo hacen los vecinos, estuvo por la zona, hizo algún trámite. ¿Cómo se enteran ustedes de esta denuncia? Él desde la noche estaba guardando cuarentena en un lugar, en uno de los centros que tenemos nosotros, que tiene el gobierno, y reitero, se recibieron denuncias de que esa persona había violado la cuarentena. Se está averiguando, no tenemos constancia de esa violación. Sí que se recibió, se recibieron denuncias, y entonces, como medida de precaución, y como corresponde y está establecido en el protocolo, se lo llevó, se comunicaron con él, se le informó que tenía que trasladarse hasta este centro, y efectivamente lo hizo acompañado por gente del gobierno. Ministro, recuerdo que ese día conversaba yo con una madre evidentemente precautelando su identidad, y ella mencionaba que en el caso particular de su hijo tenía un certificado médico que avalaba que él no estaba contagiado con coronavirus. Esa misma condición era la de los otros pasajeros de este vuelo. No me voy a dar a la consulta, creo que es una situación diferente. ¿Podría repetirla, por favor? Te repito, embajador, ese día conversaba con una mamá, su hijo regresaba de Utah, Estados Unidos, y me decía ella, trae consigo un certificado médico que avala que él no está contagiado. Esa misma condición se repetía en otros pasajeros, ellos venían con un certificado médico. ¿Se refiere al vuelo en particular que llegó a Estados Unidos? Sí, el que llegó a Estados Unidos, el que llegó antes de ayer. Sí, no me consta esa circunstancia. Lo que sí les puedo decir es que no importa el documento que traiga, acá los quienes determinan si van o no a cuarentena y cómo lo hacen y de hecho todos tienen que hacer sin excepción donde lo hagan es la única posibilidad que determinan los médicos pero el resto es categórico, todos tienen que hacer cuarentena. Pero desconozco si alguien traje un documento con ese tenor. Claro. Es que todos tienen que ir a cuarentena, no importa lo que diga el documento. Ministro, lo que ahora se insiste es saber la persona que fue la que le acercó este certificado que nombró a la Fiscal General del Estado quien ya se puso en contacto con usted. Quizás es lo que más hoy por hoy se quiere aclarar. Vamos a intentar seguramente ya comunicarnos también con la Fiscal General porque el caso obviamente toma esa relevancia porque se la nombra a ella, ¿verdad? Correcto. Yo soy el principal interesado y estoy seguro que también ella porque invocaron su nombre y ella me dice que no tiene nada que ver con esto y yo le creo. por algunos datos que me dio incluso tengo entendido reitero que la doctora Teresa Sosa manifestó que recibió ese mismo documento de parte de los familiares de esta persona. Ministro, hay una investigación al seno del Consejo supongo que evidentemente esto inclusive puede hacer no a grandes rasgos pero dudar de ciertos procedimientos y acá lo que se busca es evacuar cualquier duda Ministro. Por eso justamente para nosotros es una cuestión muy seria muy importante y entiendo yo que el Ministerio Público ya está realizando las investigaciones correspondientes y lo que sí voy a aclarar y dejar enfáticamente manifestar de hecho lo siguiente el trabajo del Centro de Coordinación Interinstitucional que funciona dentro del Consejo de Ciudad Nacional trabaja con mucha seriedad con mucha objetividad el profesionalismo ahí se encuentran los más altos exponentes en los distintos estamentos del Gobierno Nacional y se le da un trato serio y profesional y riguroso a cada caso y las cosas que no dependan de las de las personas o de los funcionarios que están en esa en esa sesión o en esa reunión en ese en ese grupo en ese centro se trasladan a quienes conocen el tema y son los que están profesionalmente preparados para opinar y dictaminar si es lo que se hizo en este caso concreto y se hace todos los días reciben más de no le quiero dar los números de solicitudes que se reciben de todas partes de autoridades de personas de ciudadanos de parientes y muchos lógicamente se se enojan con nosotros porque lo que solicitan es ministro con respecto al protocolo y teniendo en cuenta este antecedente a partir de ahora evidentemente hablamos y usted menciona lo estricto que es evidentemente este protocolo pero como evitar que un paciente presente a su médico de cabecera hable de una patología de base y de esta manera evite someterse a la cuarentena habría que ajustar ese detalle a partir de este momento evidentemente en primer lugar somos todos seres humanos que trabajamos con con mucho asmero y les digo con toda sinceridad con mucho patriotismo con mucho amor a lo que hacemos y con mucho sentimiento pero somos seres humanos y podemos equivocarnos y de hecho nos equivocamos y lógicamente en una situación como esta se deben ajustar más aún ciertos detalles del procedimiento para evitar que sucedan situaciones como estas pero nosotros dentro del consejo y del centro se operó sobre la base cierta de un documento de una constancia de un profesional médico incluso reconocido en nuestro medio y se trasladó esa consulta a los funcionarios al personal que de hecho entiende gracias ministro por su tiempo gracias por explicarnos todo el contexto paso a paso todo lo que pasó y bueno nosotros obviamente vamos a darles el seguimiento pertinente también gracias ministro una aclaración si el documento presentaba la firma del médico de cabecera no de la fiscal general del estado si hubo una comunicación previa y posterior en donde ella aclaraba que finalmente no había solicitado absolutamente nada solo llamó con el fin de saber cuál era la condición él le explicó específicamente cuál era y finalmente lo que aparece posteriormente como documento es el certificado médico donde se consta una patología de base una enfermedad respiratoria asma específicamente no firmado por la fiscal general del estado claro lo aclaramos eso para corregirnos también 10 de la mañana seguimos avanzando 27 grados la temperatura compartimos los títulos